Cuestionan despliegue dado por franja informativa de RTBC al emprendimiento en ropa deportiva de Andrea Petro, hija del presidente. En redes sociales se ha dado una gran polémica por cuenta en la nota periodística que le hizo la franja informativa de RTBC al emprendimiento de Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro. Fueron más de cuatro minutos dedicados enteramente su marca de ropa y apuesto que la tiene en la zona verde en la COP16. La molestia se dio en gran parte al amplio despliegue que se le hizo en un canal público, cuyos contenidos han tenido en el último tiempo a ser ampliamente favorables a la actual administración. Se hizo énfasis en que era un canal público cubriendo la empresa de una familiar del primer mandatario. De verdad, esto sí es el común, indicó la representante Katherine Miranda que agregó. ¿Tiene alguna depensa que el canal público le haga publicidad al emprendimiento de la hija del presidente? No tienen la más mínima vergüenza. La propia Andrea Petro respondió ante lo dicho con la representante. Te cuento que como todas las otras entrevistas que he dado a todos los medios de comunicación, esta y todas han sido a título gratuito. Si quieres seguir atacando al gobierno, busca otra excusa. Besos, dijo la hija de Gustavo Petro. No obstante, las críticas no se alocueron de la representante. Otros sectores de la ciudadanía también han mostrado su molestia en cuanto a que se destine un canal público para distribuir una información que termine beneficiando directamente a uno de los hijos del primer mandatario.